Estamos seguros que seremos los primeros en felicitarte por el año nuevo. ¡Feliz 2020! Como dijo el gran William Shakespeare, estamos hechos de la misma materia de los sueños. Persigue tus ilusiones. Corre tras tus sueños. Si no los alcanzas, por lo menos adelgazarás. ¡Feliz 2019 y que no pare la música!